También regresar ahí a la Cámara de Diputados, queridos compañeros, le pido al equipo que nos grave porque en estos momentos está tomando la palabra a nombre del Partido Verde Ecologista el senador Manuel Velasco Coelho, el güero Velasco, exgobernador de Chiapas. Escuchemos. La que viene es mejor que yo. En el Partido Verde nos llena de orgullo haber participado en su proyecto de nación y de haber superado los pronósticos, aportando cinco millones de votos a su triunfo en la elección presidencial. Somos la fuerza política que tuvo mayor crecimiento en todo el país en las pasadas elecciones. Ganamos 57 de 300 distritos federales e incrementamos al más del doble nuestra fuerza en el Senado de la República. Que se escuche bien y que se escuche lejos. En el Partido Verde estamos listos para defender con todo el proyecto de la presidenta de México, sin titubeos ni regateos. Entendemos que lo más importante es sacar adelante el proyecto de transformación que ella encabeza, por encima de intereses personales, partidistas o de grupo. Pues ya lo escuchó usted, el güero Velasco lo deja claro contundentemente, van a defender desde el Partido Verde, sin titubeos ni regateos, todo el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que habla, bueno, pues otra vez de esta alianza de un partido que es rémora, esa es la realidad, es un partido rémora que, pues en sexenios anteriores apoyó al PRI, por ejemplo, apoyó al PRI en la aprobación de este paquete de reformas destructivas de Enrique Peña Nieto, mal llamadas reformas. Ya bueno, al menos al hablar de los votos podríamos contar ahí con un partido verde representado excelentemente por el güero Velasco. Déjeme ver si podemos reenlazarnos ahí con el queridísimo Vicente Serrano. Vicente, nos ves y nos escuchas.